Este es Aido, el perrito que ama la música Conéctalo a tu equipo y podrás disfrutar de tu música preferida desde su altavoz Baila y cambia de color al compás de la música que suene Rock, hip hop, dance o funky Disfruta de tu música con Aido Aido, pequeño en tamaño, grande en sonido